Esta obra tiene ya dos meses que ha salido en la gira, va a terminar un día antes de las elecciones, es que es el próximo 4 de julio, termina su representación por todo el país. Tendremos la participación de Pierre Angelo, que nos hace el personaje de Marcelo Ebrard, de nuestro presidente Enrique Peña. Tenemos Cristian Ahumada, que hace el personaje del peje. Tenemos la presentación también de David Orsi, que hace a Mancera. Tenemos la presentación especial de Eduardo España. Tenemos un gran elenco, porque son unos actores profesionales directamente de Televisa. Nuestro director de escena es Eliberto López de Anada, que es un director que tiene muchos programas y lleva a cabo muchos programas en Televisa. La gira viene por Mérida, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, por todo el país. Aquí en León su presentación será la número 27, y aquí continuarán con una gira por Toluca, por Puebla, por Veracruz, Jalapa. Aquí lo importante de la obra es que no está nada escrito, sino que va sucediendo y se van dando cuenta, nos van informando sobre el tiempo, con lo que va sucediendo. Una obra regularmente ya sabes de qué se trata y cuál es el tema. Aquí vamos obteniendo los puntos más importantes, y una semana antes de que venga aquí a León va a ser el segundo debate. Entonces todo lo que sucede en el segundo debate nos lo van a venir a representar en la obra, de una manera divertida, en parodia. Entonces va a haber cosas que no nos demos cuenta por medio del noticiero, pero nos vamos a dar cuenta si van ese día a ver la obra que se va a presentar aquí en León, viernes 8 de julio en el Poliforum. Bienvenidos. Gracias.